hola aquí les traemos un nuevo vídeo vamos para unas cascadas no conocemos en verdad por dónde queda pero ahorita vamos a conocer y les queremos mostrar a ustedes por dónde es entonces al llegar a la iglesia que está ahí que asamblea de dios dobla uno a mano izquierda y dicen que aquí recto esta calle nos va a llevar cerca de las cascadas ahí vamos a preguntar por dónde es porque nosotros nunca hemos venido sólo hemos visto en vídeo y se ve bien precioso y decidimos venir para ver cómo están y este era uno de los lugares donde definitivamente uno no podía venir anteriormente y gracias a dios pues hoy aquí andamos si ya mucha gente ha comentado de que han venido sin conocer han venido solos y que no no es peligroso y no les ha pasado nada y son como 200 grados en fin 6 tan lejos no pero de hecho como uno se venía a meter con el agua y que no lo conocemos no pero de hecho como uno se venía a meter con el agua y que no lo conocemos por otro lado porque antes no podían ver aquí nombres y ya sabes que no lo conocemos y es solo, es solo gracias a dios pues y al presidente que tomó a quien hacer eso de poner esa seguridad que tenemos y hoy puedes visitar uno libre, mejor, mejor y bien vamos sin conocer, sin conocer vamos pero creo que es acá porque en un tiktok vi que dijeron que eran varias gradas y aquí vamos entonces creo que vamos por el rumbo correcto si se escucha el ruido si desean venir por acá es bueno que que vengan en un grupito que no se arriesguen así como nosotros vamos ahorita porque nosotros de repente dijimos vamos a pasar y si y si has visto los videos anteriores o no se cual van a ver de primero pero venimos de un recorrido de Santa Ana entonces este aprovechando nos desviamos para acá de la carretera donde dejamos el vehículo como unas dos o tres cuadras y ahí le toca caminar a uno y no está lejos no, no está lejos está lejos lo único que es este caminito que los pies siempre siempre sí pero si logran escuchar se escuchan sonidos de las aguas sí se ve bien transparente bien sin salido tengan cuidado espacio tomen en cuenta esta bajada ahí se valora si andan mal de una rodilla es mejor que no lo hagan porque si está este hasta si están bien inclinadas las gradas es una recomendación que les hacemos ay me da miedo voy a hacer como las de la mía Lesslie la de un pito está sentada papá no no tan 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 fea tan fea dan miedo se va a ir de dos a uno pero ya casi llegamos yo ya balapir nitam hehehe 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 no es que sea dramática pero está bien sin nada qué alivio si no fue fácil para mí porque es un gran barranco y las pierritas aquí me temblaban pero si se ve creo que está mejor de lo que que se miran en los videos está hermoso que helada está el agua es como estar en un barril de agua recién salida de la refri va helada helada tengo miedo pero tengo que besar el miedo helada heladísima estas son parte de las maravillas que Dios nos ha regalado nos encontramos acá solo bueno solo Ana María y yo andamos acá está lejos son como 200 gradas acabo de recordar algo y por eso me da risa que cuando yo estaba pequeña decía a mi abuela que había lugares encantados y me iba lavando para allá no sé qué mejor me regrese no creo que esté demasiado hondo no creo que ¡Suscríbete! 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 ¡Toma, pero nosotras dos! ¡El arco es bien helado, helado, helado! Esta cascada está cerca de... ... Salco, ¿cómo se llama la cascada? Salco Munca estamos viendo que hay dos árboles arriba y este peligroso, se pueden derrumbar va? si que ese palo solamente las raíces lo están deteniendo si, y hay huevitas y ahí quizás pueden haber pericos va? si de ahí hay nidos de pericos lo único que el agua es demasiado helada bien helada que la verdad hasta un dolorcito de cabeza da, pero es por lo mismo que le cae bien al cuerpo como este no se ha acostumbrado uno a bañarse con agua así entonces por eso se siente así y aquí pasa, aquí se unen como dos rullitos va? si se unen dos, uno que viene de arriba y el otro que está ahí y esta cosa está honda si está hondita, está bonita y en otro rullito un sabor más diferente que la de la cascada la de la cascada es helada puro hielo y este es el siguiente tibia la parte aquella le voy a echar un chapuzón es el siguiente tibia la de la cascada ay, que se siente eso, un chapuzón que sale ahí, pero que ella se siente, ay, puro hielo como se está a ver subiendo una red está más calentita, está más calentita es más, no está calentita, pero está un poquito más diferente a la otra pero, vean, bonito está aquí mira ya, que bonito se ve si como de película como de película en la selva así se ve bien bonito bien bonito y es como una montañita bien linda y ahí están las cradas ahí están las cradas que ay, no, repienso para cuando nos vayamos pero la verdad vale la pena es un rincón mágico hermoso que aquí se va todo estrés aquí este es azul precioso bueno bueno bien bueno bien bueno Hasta aquí ha llegado el video de hoy Se los hemos hecho con mucho amor y cariño para ustedes Gracias por ver mis videos Si les ha gustado regalenme un me gusta y suscríbanse a mi canal Gracias